¡Bata! Saludos a todos y todas. Bienvenidos una vez más a 10 Minutos con el Gallo Rojo. Una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer nuestras opiniones y nuestros planteamientos sobre el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela y en el mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña nuestro camarada, Perfecto Obrero Unido, presidente del PSB. Bienvenido, camarada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Nesladi, gracias por la invitación a este prestigioso programa. Gracias a los camaradas promotores de esta iniciativa, a su dirección. Bueno, aquí estamos para responder la pregunta que ustedes consideren que es necesario que nuestra audiencia en este momento esté al tanto de ello. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad de poder contar con tu participación en este espacio para hablar de un tema que es bastante sensible. Bueno, en estos momentos, además de la crisis del capitalismo en el país, del giro de las políticas que hay en la dirección que gobierna el país, se desarrolla, también está en curso una campaña de agresión contra el Partido Comunista de Venezuela. ¿Por qué está pasando esto y quiénes son sus promotores? Bueno, en primer lugar, es indudable que durante los últimos tiempos, después de la decimoquinta conferencia nacional, los ataques virulentos contra el Partido Comunista han arreciado. Fundamentalmente porque antes quienes hoy encabezan esos ataques eran nuestros aliados. Y entonces nosotros, dentro del gran polo patriótico, participábamos de esa alianza. Ahí en esa alianza nosotros no éramos tomados en cuenta para nada. Íbamos a un acto público y nos daban la palabra o no nos la daban. Pero bueno, lo importante era la alianza. Pero luego vimos cómo esa élite que fue hegemonizando la dirección del PSV y del gobierno fueron marginando la política que traían de independencia, de autonomía, de soberanía y desarrollando una política de entrega, de acuerdos con la oposición que acababa de prender a personas en la calle. Actos violentos contra la ciudadanía en las grandes ciudades, etc. Ante eso, ante ese abandono de esa política de independencia, de autonomía, de soberanía que en principio impulsaba el proceso bolivariano, la decimoquinta conferencia nacional del partido, ya al tanto de estos, no veía forma de apoyar a los candidatos a presidencia del PSU y Nicola Maduro. Firmamos un convenio, 20 puntos, y de esos 20 puntos no fue posible que se cumpliera uno. El único que se cumplió más o menos fue en el campo internacional. Entonces, por supuesto, la decimoquinta conferencia decidió que había que desarrollar una política de confrontación, deslinde, agrupamiento de fuerzas para la construcción de una fuerza que estuviera en posibilidades de enfrentar esa política de entrega de nuestro país a las grandes transnacionales imperialistas. Y, a ver, nos describes un escenario en el que hay una alianza que se quiebra, estás hablando de un giro en las políticas del Estado, y has citado un punto muy importante que es este acuerdo marco unitario, que fue un requisito que podríamos llamar preelectoral, de acuerdo electoral, pero que tenía una trascendencia mayor, porque implicaba una perspectiva de gobierno en favor de los intereses del pueblo, que hoy, como has dicho, no está cumpliéndose, al menos solamente en uno de esos puntos que has citado. ¿Qué le dirías tú a estos personajes, a estas figuras, que hoy se han propuesto, en este contexto que has descrito, la liquidación del PSV, pensando el PSV como una organización con nueve décadas de lucha? Sí. El Partido Comunista históricamente ha demostrado que siempre ha estado al lado de la causa de la clase obrera y de los trabajadores del pueblo venezolano, en la lucha por las libertades democráticas, en la lucha contra las dictaduras. El Partido Comunista fue el primer partido aquí que confrontó el Pacto de Punto Fijo firmado por Rómulo Betancur como primera traición a ese movimiento cívico-militar que dio al traste con la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Y Betancur, COPEI, Acción Democrática, traicionaron la voluntad del pueblo venezolano en ese momento e impusieron la política de acuerdo contenida en el Pacto de Punto Fijo. Estas mismas fuerzas enfrentaron al proceso bolivariano y llegaron en un acuerdo, en conversaciones, los que hegemonizaron la dirección del gobierno y del PSU a acuerdos con esa oposición apátrida. Y, indudablemente, esas fuerzas tienen que proponerse. Acabar con el ícono que representa el Partido Comunista de Venezuela en la defensa de los trabajadores, en la defensa de las políticas de independencia, autonomía, soberanía, y, fundamentalmente, en la permanente posición de enfrentamiento al imperialismo norteamericano, fundamentalmente. Eso, indudablemente, de ahí es que vienen esas fuerzas, es que vienen los ataques contra el Partido Comunista, quienes pretenden, por supuesto, acabar con esa oposición revolucionaria, que es la única que existe en el país. Las demás no, las demás son papeles que juegan los mismos sectores de un cohesión, de ADE, de COPEI, de Primera Justicia, etcétera. Son papeles que juegan ahí. Pero ellos están de acuerdo en la entrega de nuestra riqueza, de nuestra independencia, a las potencias extranjeras imperialistas, tanto norteamericanas como europeas. ¿Y qué le dirías, en el marco de este escenario, de estos ataques que has calificado como virulentos, qué le dirías a la militancia del PSV? ¿Cuáles son las tareas de la militancia del Partido Comunista de Venezuela en este escenario que tú has descrito? Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es asumir la defensa de nuestro partido, la defensa del Partido Comunista. Esto no solamente corresponde a los militantes del Partido Comunista, corresponde a todo aquel obrero, a todo aquel trabajador, a todo aquel ciudadano que vive en nuestro país, que conozca, que sepa de la conducta intachable del Partido Comunista en la defensa de los intereses de la clase obrera, de la patria, y que se proponen grandes transformaciones sociales aquí. Incluso nos proponemos el socialismo. Entonces, es tarea de todos. Pero además, el partido en este momento vamos a marchar en el proceso hacia el 16 Congreso de nuestro partido. Ese es un proceso interesantísimo de debate, de todo lo que ha transcurrido en estos últimos cinco años, y también de elaboración de nuestras posiciones frente a esas élites traidoras al proceso revolucionario venezolano, frente a esas élites que están entregando a nuestra patria, nuestros recursos, y por supuesto, hoy conviven con fuerzas que ayer eran sus enemigos, que lo estaban quemando en las calles. La tarea nuestra ahorita es titánica. Hay que organizar partidos, hay que afiliar nuevos militantes, y tenemos que organizar a las fuerzas trabajadoras, al campesinado, a los trabajadores de la ciudad del campo, para construir la fuerza que sea posible, revertir ese proceso de interrupción de políticas neoliberales y abrirle camino a la posibilidad de instaurar gobiernos profundamente democráticos que marchen hacia la construcción del socialismo en Venezuela. Camarada, muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Nos acompañó perfecto Abreu Nieves, presidente del Partido Comunista de Venezuela. Invitamos a toda nuestra audiencia, si aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo en este momento, aquí está la campanita, síganos a través de las redes sociales, somos arroba pcb piso Venezuela, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y estamos en la calle con las luchas del pueblo venezolano. ¡Ajá, la próxima! ¡Bata, pata, 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 pata!